Este hombre que estamos viendo en la foto hermano fue satanista y él asegura que todo cristiano que coloca un arbolito de navidad en su sala le está abriendo las puertas a Satanás. Vamos a escuchar el video completo, luego ustedes van a escuchar mi opinión sobre lo que él dice. Este árbol es un demonio, no metas esto en tu casa, te lo voy a repetir nuevamente, esto es un demonio que se ha introducido sutilmente en la vida, en los hogares de muchos cristianos, de muchas personas que ignorando, que ignorando la influencia diabólica que tiene, lo han metido dentro de sus casas, en sus corazones, en sus prácticas. Y esto ha traído un control y un dominio satánico sobre muchas personas, pastores, cristianos, familias, generaciones. Y esto es un demonio disfrazado de esa figura como un árbol. Es un ídolo que todos los años las personas comienzan a adorarlo, a ponerle ofrendas, regalos, a reunirse alrededor de él, celebrando y festejando. Muchos no saben el origen de este árbol, de esta figura, y muchos creen que es una práctica cristiana. Y este error lo han propagado, esta mentira la han propagado pastores que se han dejado usar por Satanás, se han dejado usar por los demonios. Y dicen que esto simboliza o habla del espíritu de la Navidad o del nacimiento de Jesús. Hoy yo quiero demostrarle, desde mi experiencia, en el tiempo en el que fui satanista, demostrarle la cantidad de demonios que empiezan a moverse en tu casa a través de ese árbol. Yo te quiero decir y te quiero advertir, ese árbol atrae demonios, demonios muy fuertes a tu casa. Demonios que van a traer a tu casa una operatividad diabólica como no te imaginas. Van a abrir portales, van a abrir portales para que los demonios puedan entrar y puedan dominar en tu casa. Este árbol, este demonio en forma de esa figura y todo lo que se hace alrededor de él, eso se convierte en una adoración satánica cada día, cada año, cada momento, porque las personas sacan este árbol desde el mes de noviembre hasta el mes de enero y lo tienen por días en su casa. Usted tiene un demonio en la sala de su casa. Usted tiene a un demonio de alto rango en la sala de su casa. Usted le está rindiendo ofrendas a un demonio en su casa. Usted está adorando a un demonio cada final de años y comenzando un nuevo año. Ese árbol es el portal que utilizan tres demonios para entrar a tu casa. Y hoy te voy a dar a conocer el nombre de esos tres demonios que entran en tu casa, dominan en tu casa, controlan en tu casa cada vez que tú colocas ese árbol. Cada vez que tú colocas el árbol, el árbol, porque usted dirá, pero es un árbol. Escúcheme bien, ese símbolo ha sido consagrado para abrir portales a los demonios y tres demonios en especial. Esa práctica de estar colocando ese árbol todos los fines de año, los finales de año. Esa práctica es diabólica, es satánica. Ningún cristiano debiera practicar esto. Y hay pastores enseñando y animando y motivando a la gente que coloque el árbol de su casa. Porque el árbol, el árbol habla sobre el nacimiento de Jesús. Dígame dónde, pastores, dígame en dónde. Ese árbol representa, simboliza el nacimiento de Jesús. Jesús no busque meter en la Biblia a la fuerza cosas que no tienen ninguna relación con lo que dice la Escritura. Eso es diabólico. Y la palabra dice en Apocalipsis que aquel que le añada, que le añada a las palabras de la profecía de este libro, el Señor añadirá juicios sobre esa persona. Si usted ha metido un árbol en su casa, ya lo tiene comprado, santo es el Señor, ya tiene las decoraciones. Usted va a meter un demonio en su casa y ¿sabe qué va a pasar? Vas a terminar adorándolo. Y no solo eso, ofreciéndole sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios? Los regalos. Los regalos que le colocas al árbol son los sacrificios que tú ofreces a ese demonio todos los años. Todos los años le ofreces sacrificio a los demonios. Ahora, de plano te lo voy a decir. Ese árbol no tiene ninguna relación con el nacimiento de Jesús. El primer demonio que opera en ese árbol se llama Nimrod. El segundo demonio que opera en ese árbol se llama Semiramis. Y Semiramis es el demonio que propaga el error. Semiramis es el demonio que enseña la falsedad. Semiramis es el demonio que lleva al cristiano a prácticas ocultistas, a prácticas satánicas. Ese es el demonio de Semiramis que lleva, induce a la persona al error. Ella fue la que empezó a propagar. La mamá y esposa de Nimrod, Semiramis. Y empezó a enseñar esta doctrina en todas partes. Y de esta forma se empezó a practicar. Y todas las personas, ¿saben qué hacían? A las que no le crecía un árbol en la tumba de su familiar, allí colocaban uno. Todos los que el muerto, el día de su cumpleaños, le colocaban un árbol, se lo adornaban y lo llevaban regalos. Y esto se propagó tanto que ahora todo el mundo en diciembre saca el árbol. Lo saca, mira, se convierte en un acto tan satánico de idolatría que tú ves en casi todas las familias. Casi todas las familias colocando ese árbol satánico. Ese árbol satánico. Ese árbol que llaman el árbol de la Navidad no tiene ninguna relación con el nacimiento de Jesús. Jesús, esto lo que está conectado es con demonios, demonios. Y el tercer demonio que influencia a través de ese árbol, cuando tú lo colocas, es el demonio de Tamuz. Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? El demonio de la idolatría. ¿Sabe qué hace Tamuz? Tamuz es el que te recuerda que saques el árbol. No es Jesús. Óyeme bien, no es Jesús, es Tamuz. Tamuz es el demonio que te despierta, que te mete en ese espíritu. Lo que la gente llama el espíritu de la Navidad es el espíritu de Tamuz. Óyeme bien lo que estoy diciendo. Lo que la gente dice, ay, ya llegó el espíritu de la Navidad. Voy a sacar el arbolito. Voy a decorar la puerta de la casa. Voy a poner las lucecitas. Lo que en sí te tocó, no fue el espíritu santo, te tocó el espíritu de Tamuz. Son tres demonios que se mueven en eso. El demonio de Nimrod, el demonio de Semiramis y el demonio de Tamuz. Esos tres demonios operan en ese árbol y en esa práctica. Esos tres demonios están influenciando a muchas familias. Hay iglesias que ya tienen preparado el arbolito para subirlo al altar. Por eso, esas iglesias que están secas, esos pastores que están endemoniados, los cristianos de esa iglesia están practicando idolatría, espiritismo, brujería, hechicería, santería. Santo es el nombre del Señor. Mire, si los satanistas colocan árboles, es porque esto no tiene nada bueno. No tiene nada bueno. Mira, satanistas colocando árboles en sus casas. Y si los satanistas tienen esa figura en su casa, es porque ellos saben que ese árbol es un portal. Te lo voy a repetir otra vez. Ese árbol es un portal para que entren demonios. Tú estás colocando un portal espiritual en tu casa para que entren demonios. ¿Cuáles demonios? El demonio de Nimrod, el demonio de Semiramis y el demonio de Tamú. Son tres demonios que se mueven en ese árbol. Y tú los metes. Ahora, de pronto más de uno de ustedes me va a decir, ay, apóstoles que no sabía lo que eso significaba. Pues entonces, ¿por qué tú estabas practicando algo que desconoces? Oseas 4.6 lo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estás practicando algo diabólico. Y lo estás practicando porque no conoces su procedencia. Ahora, ya muchos pastores ya están preparando subir el árbol al altar. Y mira lo que dice el Euteronomio 16.21. Dice, no plantarás bosques ni árboles cerca del altar del Señor Dios tuyo. Para ningún demonio. Para ningún. Ninguna estatua. Para ninguno. Dice, no te harás ninguna estatua. El Señor es celoso con eso. Santo es el nombre del Señor. Ahora, mira, este árbol, lo que en sí habla es de adoración diabólica. Y no tiene ninguna relación con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos pastores, ¿sabe? Y me estoy adelantando porque sé que así ha sido porque ya he dado varias enseñanzas de esta. Me llaman a insultarme, a decirme mentiroso, a decirme que estoy engañando al pueblo. Mire, quienes están engañando al pueblo son ustedes. Idólatras, servidores de Satanás. Ustedes son los que están propagando esta práctica diabólica, satánica, perversa, espiritista, idolátrica. Ustedes, pastores, que son los que se enojan, que son los que suben esos árboles al altar del Señor. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio 16.21 y 22 que al Señor no le agrada porque esto tiene una profundidad diabólica, satánica, de idolatría. De idolatría. Santo es el nombre del Señor. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Saque a esos demonios de su casa. Métale candela a ese árbol. Quémelo. Invita al Espíritu Santo a su casa. No metas ese árbol. Recuerda lo que te dije, los tres demonios que operan en ese árbol. Uno, opera Nimrod. Dos, opera Semiramis. Y tres, opera Tamuz. Cada uno de estos tres demonios tiene una influencia diabólica, satánica, en el lugar donde ese árbol se coloca. ¿Sí? En el lugar donde ese árbol se coloca. Yo no sé por cuánto tiempo tú has estado metiendo ese árbol satánico, ese árbol diabólico. Este árbol que abre portales a los demonios. Pero hoy puedes tomar una decisión, mi hermano. O eres cristiano. O eres satanista. ¿Por qué digo esto? Porque el que practica este árbol es satanista. Te lo voy a decir. Los satanistas colocan este árbol. Los satanistas. ¿Te lo está diciendo alguien? Te lo sabe. Los satanistas colocan este árbol. No sigas. Yo te reto ahora mismo. Yo te reto que destruyas ese árbol. Quémalo, rompelo, desbarátalo. Y permite que entonces, sí, el Espíritu Santo entre a tu casa. Te vuelvo a decir nuevamente. La práctica de ese árbol, supuestamente de la Navidad, que no tiene ninguna relación con Jesús, es diabólica, satánica. Y es un portal para que entren los demonios. Un portal. Ahora, considera la estrella que le colocan arriba, en el copito, a ese árbol. Una estrella de cinco puntas. ¿De qué habla la estrella de cinco puntas? Habla de la inclinación a las cosas satánicas. ¿Sabes qué estás diciendo tú? Con esa estrella ahí arriba, que a ti te gusta el satanismo. Eso es lo que significa esa estrella. Todo lugar donde tú encuentres una estrella de cinco puntas, al derecho o al revés, invertida, está diciendo que esa persona tiene inclinaciones, que le gustan las cosas satánicas, las cosas ocultistas. El espiritismo, la brujería, la hechicería, la santería, la macumba, practicar todo lo que sea de las tinieblas, le gusta. Entonces, esa estrella allá arriba, lo que está diciendo es que en tu casa, el satanismo está en lo más alto. En tu casa, la brujería está en lo más alto. En tu casa, la santería está en lo más alto. Bueno, hermanos, el hombre tiene razón en muchas cosas, en otras exagera. Aquí hemos hecho una cantidad de videos diciendo que la Navidad es pagana y que un cristiano no debe celebrar Navidad. Los cristianos no deben colocar arbolitos de Navidad, mucho menos el pesebre, ni hacer novenas, ni creer en Papá Noel, ni en Santa Claus, ni en San Nicolás, como lo llamen en diferentes países. Pero creo que el hombre, el hombre exagera en muchas cosas. Que el arbolito de Navidad es un portal donde los demonios salen. Creo que estamos viendo mucho Avengers, me parece. Yo aquí no tengo arbolito, miren, les voy a mostrar, vamos a hacer un recorrido en mi casa para que ustedes vean que aquí, aquí no tengo arbolito de Navidad. Esta es mi casa, esta es mi casa. Aquí no hay arbolito de Navidad porque es algo pagano. Usted no deje que sus hijos vayan a pesebres porque eso es algo pagano. Pero tampoco yo puedo decir que el que tiene un arbolito de Navidad tiene un portal por donde los demonios entran y que la persona que pone un arbolito de Navidad está adorando a Satanás. Mire, hemos enseñado, usted puede revisar nuestro contenido que hemos hecho en estos días de Navidad. Que el 25 de diciembre lo que la gente celebra el nacimiento del niño Jesús, lo que en realidad está celebrando es el nacimiento de Tamuz, el que mencionaba. Y que dice la mitología pagana que Tamuz es la reencarnación de Nimrod según esas creencias paganas, ¿verdad? Y Semiramis, que la niña que vemos, que la mujer que vemos con un niño cargando, que esa no es lo que los católicos llaman la Virgen María. En realidad es Semiramis con el niño Tamuz y que la Navidad es pagana. Pero tampoco podemos ser extremistas de que si tú te tomas una foto en un arbolito de Navidad, entonces le estás abriendo las puertas de Satanás. Me parece algo exagerado. Vuelvo y repito, tiene razón en muchas cosas. Cuando mencionan a Nimrod, a Semiramis, a Tamuz, en realidad son los dioses paganos que la gente le rinde culto por estos días de Navidad. Y que hay que tener cuidado con decir, deja que el espíritu de la Navidad entre a tu casa. Cuidado con ese espíritu de la Navidad. Pero tampoco que la estrella, si tú, aquellas personas que colocaron la estrella, el arbolito, están diciendo que están colocando a Satanás en lo más alto de su vida. Me parece algo totalmente exagerado. Bueno, es mi opinión. De todos modos, hermanos, quiero escuchar, quiero leerlos a ustedes. Dejen su opinión sobre lo que este hombre dijo. Hay que tener en cuenta algo. Las personas que practicaron el satanismo, a veces también quieren meterle miedo a los cristianos. Tienen razón en muchas cosas. Pero muchas veces le quieren meter miedo a los cristianos. Como si el Dios de los cristianos no fuera superior. Como si el que estuviera en nosotros no fuera mayor que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Hermanos, los estoy leyendo. Por favor, deje su opinión con relación a este tema. Sabemos que la nevidad es pagana. Pero creen que lo que este hombre acaba de decir tiene razón. 100% escríbanos su opinión que los estaré leyendo y contestando. Estén a favor o estén en contra. Pero háganlo por favor con mucho respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!